hola bienvenidos a nuestro canal tupperware disfruta cocinando hoy vamos a hacer un plum cake de limón con un glaseado y ya vamos a empezar a la elaboración para ello vamos a necesitar 150 gramos de azúcar le vamos a echar tres huevos vamos a mezclarlo le vamos a agregar un yogur de limón le vamos a echar he echado la ralladura de un limón le vamos a añadir el aceite tres cucharadas de levadura que se la vamos a añadir a la harina y la vamos a tamizar la tamizamos y de esa forma lo que hacemos es que nuestra harina coja más aire y salga el bizcocho con maíz pomposo vamos a seguir batiendo y ya una vez batido lo mezclado todo lo único que nos falta es meterlo ya en el molde para el horno vamos a tener la harina coja más aire y a la harina coja más aire y trasser vamos a verte nuestra mezcla que hemos hecho para el bizcocho en nuestro recipiente ultra pro exacto para horno y también para el microondas yo voy a hacer este bizcocho en el horno y es un recipiente que muy adecuado también para el uso de pan bizcocho brown cake y para cualquier otro tipo de recetas y y y y y y y y y le vamos a poner la tapa y lo vamos a meter en el horno con la grasa he echado ralladura de limón le vamos a echar 100 gramos de azúcar glas le vamos a añadir un 30 mililitros de leche y le vamos a echar una cucharada unos 30 gramos de queso de untar y por fila de fiel y y y y y y y y y ya nuestra grasa está hecha vale ya cuando el bicocho hecho se la echaremos por encima y ya lo hemos sacado del horno lo hemos tenido 40 minutos lo vamos a poner en el plato para presentarlo vamos a desmordarlo y ahora lo que vamos a hacer que le vamos a echar el glaseado que hicimos antes y lo dejamos que caiga por los lados la 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 Pues así es como nos ha quedado nuestro plum cake de limón con glaseado. Espero que guste nuestra receta que hemos hecho hoy, que nos deis un like a la campanita, que los que no estén suscritos a nuestro canal que se suscriban que es totalmente gratuito y nos vemos para la próxima receta. Un saludo.